nos saluda desde Argentina. El doctor Eduardo Yugdar es juez y vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, magíster en Derecho de la Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral, doctorando en Humanidades por la Universidad de Tucumán, además es presidente de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. También tenemos el honor de que el profesor Eduardo Yugdar sea parte del equipo de investigadores de Latin Juris. El tema que abordará el doctor Eduardo Yugdar es el derecho a la honra y dignidad. Estimado doctor, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, cordiales saludos desde Santiago del Estero Argentina, a todos los presentes y especialmente a los amigos de la institución que que tengo el honor también de integrar de Latin Juris, Ecuador, pero que tiene sus filiales en cada uno de los países latinoamericanos y a mi querido amigo Adrián Armijo, con quien nos une una amistad desde hace muchos años atrás y siempre compartimos estos espacios. También saludar a todo el auditorio virtual que tenemos el día de hoy, tanto en la sala como a través de los muros de redes sociales donde también se difunde estas clases. y bueno, y en este módulo que he compartido panel, vamos a llamarle así, con grandes profesores, con otros queridos amigos de Bolivia, el profesor Uzcay Maitan, o el doctor Mata de El Salvador. Entonces, es un gusto realmente estar esta noche aquí con todos ustedes para que dialoguemos sobre un tema que, bueno, es un tema muy profundo, es un tema muy profundo por la significación que tiene y porque, como cuando hablamos de derechos fundamentales y derechos humanos, no son, digamos, de sus características estancos, individuales, aislados, sino sabemos que una de las condiciones que tienen estos derechos es que, además de su universalidad, están interrelacionados y son interdependientes. Si hay un ejemplo de interdependencia, es cuando hablamos de este derecho a la dignidad y a la honra, que en el pacto de San José de Costa Rica lo vamos a ver ubicado en el artículo once, y el derecho a la libertad de expresión, que está en el artículo trece de la convención americana. Porque, por lo general, esa libertad que no admite censuras, entra en colisión con este artículo once, cuando en esa expresión, la persona a la que se alude en esas expresiones, que puede ser a través de medios hoy, con los medios informáticos, de las mismas redes sociales. No necesariamente tiene que ser a través de los medios de prensa, pero obviamente, los casos más emblemáticos están dados cuando hay una supuesta agresión de esa honra y dignidad generada a través de lo que se llama, digamos, la difusión de información, que es un derecho esencial también en lo que se llama una sociedad democrática. Por eso aquí es donde se ve más esa interrelación de tensión, y en donde pujan, en cuanto a, como bienes jurídicos, a proteger, dentro de esas notas, ver cuál es el que tiene, digamos, mayor peso específico, y en donde las hermenéuticas ponderativas es la que se imponen para determinar en los casos concretos sobre de qué modo se puede restringir alguno de estos derechos. Aquí sabemos bien que cuando hablamos de dignidad es la base de toda la construcción de los derechos humanos. Cuando se promulga ese ese emblema de igualdad y no discriminación, con el que comienza desde el artículo 1, la mayoría de los tratados internacionales y regionales de protección de derechos humanos, implica que no admiten ningún tipo de distinción, ni de raza, ni de religión, ni de edad, ni de otros tipos de condiciones ideológicos, o políticas, o nacionalidades, y eso habla de esa igualdad y no discriminación. Obviamente que ahí tendríamos que hablar también de lo que es una igualdad material y una igualdad formal, pero creo que en este ámbito en que hay, digamos, muchos abogados, creo que eso ya se conoce, y saldríamos mucho del tema y nos excederíamos de tiempo también. Pero esto ¿por qué es importante? Es importante porque la dignidad humana, como decía, ha sido resaltada desde el primer caso contencioso que ha resuelto la Corte Interamericana, que es el Velázquez Rodríguez, donde dice que el Estado no puede, en cumplimiento de sus funciones y en cumplimiento de las restricciones permitidas a los derechos fundamentales y derechos humanos, que son derechos absolutos, bajo ningún punto de vista tener tal grado de restricción que dejen de ser restricciones y se convierte en un aniquilamiento, un cercenamiento de ese derecho. Y eso lo dice en cuanto a, porque no puede afectar la dignidad de las personas que los Estados se comprometen a respetar bajo su jurisdicción. Dignidad humana que viene de un concepto filosófico especialmente formulado por Immanuel Kant con un imperativo categórico, cuando analizaba en uno de sus ensayos sobre la metafísica de las costumbres, los elementos de la metafísica de las costumbres, y llegó a establecer que en el mundo de las cosas, todas las cosas materiales, tienen un precio, tienen un valor, y al tener un precio y tener un valor, pueden ser fungibles, pueden ser cambiadas, reemplazadas, pero los seres humanos no tienen precio ni valor, porque tienen dignidad. Y esa dignidad es una dignidad individual que hace a la esencia de su propio naturaleza inherente y de la relación que tiene con el contexto social donde se desarrolla. Kant establecía en la metafísica de los costumbres el análisis y la relación que había entre esa dignidad, entre los seres humanos, y las costumbres y las leyes que regían sus comunidades. Si ustedes ven todo lo que ha sido los debates, antes de ser aprobados los tratados de derechos humanos, hay una directa referencia a estos principios kantianos, que la dignidad no era protegida, no era protegida porque se entendía que los derechos eran creados por el Estado. No venían de la esencia misma del hombre en materia jurídica. Por eso se distinguía, antes de la Segunda Guerra Mundial, se hablaba básicamente de los derechos que nos otorgaba el Estado y que nos creaba el Estado, porque si no había un mandato legal que lo estableciera, no había derechos, eran los derechos subjetivos. Dado a cada uno de los sujetos, que el sujeto podía exigir del Estado. Ahora, después de la catástrofe del genocidio que aconteció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a desarrollar todos los juicios de verdad a través de los tribunales de Nuremberg, empieza a gestarse esa fórmula de Radruch que permite que en cierto modo juzgar, porque los jerarcas civiles o los que actuaron como jueces durante el gobierno nacional o nazi, en esa Alemania, decían, ¿por qué estamos sentados en un banquillo de acusados si nosotros cumplíamos con la esencia del principio de legalidad, que era aplicar el derecho vigente? El problema es que ese derecho vigente autorizaba las cámaras de gas, autorizaba el exterminio de determinados grupos étnicos, como los judíos, los gitanos, o por esa ley de purificación racial, también había que eliminar a aquellos que tenían algunas disfunciones que hoy conocemos como personas con discapacidad. Y eso era legal porque estaba en los mismos textos. Y los juicios de Nuremberg, dice, aplican esa fórmula de Radruch que hay un derecho extremadamente injusto, no puede ser considerado derecho porque afecta a la humanidad. Y por lo tanto, los jueces, así es que en ese lado, deben atenerse a aplicarlos. Y esa dignidad es la que permite todas las garantías contenidas en las constituciones políticas, por ejemplo, en la parte dogmática de las constituciones políticas, y también de los países, y también en los derechos garantidos por los tratados internacionales de derechos humanos. Y entre esos está esa dignidad que refiere al artículo 11, que comprende todo ese abanico, pero en lo específico habla de la honra y la reputación. ¿Y qué nos quiere decir que hay un derecho a la protección de la honra y la reputación? Como estamos en América y para hablar un mismo idioma, porque puede haber matices de detalles entre lo que es la legislación argentina, con la legislación ecuatoriana, con la legislación peruana, boliviana, o colombiana, o de cualquiera de los países, en nuestra región, como la mayoría, están, forman parte del sistema interamericano, y también están bajo la, se someten a la competencia contenciosa de la corte interamericana, vamos a hablarlo desde lo que es el pacto de San José. Si bien también están contemplados en el pacto, pacto de los derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, y en otros sistemas regionales, como el sistema europeo de derechos humanos, o el sistema africano de los pueblos. Por eso, cuando lo vemos, ese artículo 11, vemos que, ¿qué nos dice? Concretamente, nos dice que toda persona tiene un derecho al respecto de su honra y al reconocimiento de esa dignidad. Esa dignidad que ha hecho que se dejen de llamar derechos subjetivos, y se llamen derechos humanos o derechos fundamentales, si están contemplados en los plexos de las constituciones políticas de cada país. porque el Estado ya no crea derechos hacia sus ciudadanos, sino que reconoce esos derechos que esas personas que están bajo su jurisdicción, lo tienen por la propia naturaleza de ser seres humanos. Así por eso, aunque no estén legislados en el ordenamiento, en los sistemas jurídicos, si pertenece a un sistema de protección, igual va a tener operatividad, que se respete esas normas, que ese Estado se ha comprometido a respetar para formar parte de esa comunidad internacional de protección de derechos humanos. Y en el inciso 2, el artículo 11, dice claramente, ya estableciendo, digamos, lineamientos, cerrando un poco la apertura de estos conceptos, cuando dice, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. A través de los distintos documentos que, con forma de derecho blando, Soflo, ha ido elaborando en sus relatorías temáticas especiales, la Comisión Interamericana, o verdaderos jarros que obligan a los países y que, de modo que lo vinculan, como son los fallos de la Corte Interamericana, en su competencia contenciosa, ha ido elaborando hasta dónde es el alcance de lo que es esa honra o reputación. Y vamos a ver después algunos casos concretos, pero vamos adelantando que cuando hablamos de honra, hablamos de esa imagen que nos tenemos nosotros de percibirnos a nosotros mismos ante la sociedad. Ustedes van a escuchar y ustedes cuando discuten y alguien los agrede o los ofende, que es lo primero que dice, yo soy una persona respetable y no voy a permitir que me digas esto. Eso es lo que nos pasa y así nos defendemos si somos, creemos que somos objeto de un ataque injusto y arbitrario que atenta a nuestra propia imagen. Pero también, también está el concepto de reputación, que ya no es la visión de la imagen desde nuestra propia percepción, sino es la imagen que nosotros tienen desde afuera, los terceros, la comunidad, el contexto social en donde vivimos. Entonces vemos la honra como ese honor, que nos sentimos que somos personas honorables desde nuestra propia percepción y la reputación, que es lo que piensan o la construcción que hemos realizado nosotros y el concepto que tienen las personas, instituciones, que están en el ámbito contextual en donde nos desarrollamos. Entonces ahí es una primera distinción que surgen de estos estándares del sistema interamericano y también del sistema internacional, porque vamos a ver que ese diálogo de fuentes que realicen estos temas en la corte interamericana toma mucho también de lo que ha determinado la corte europea, pero a su vez también toma fuentes de tribunales que han ganado cierto prestigio internacionalmente pertenciente a países. Y si vamos a hablar de esta tensión entre libertad de expresión y reputación, que es una de las facetas en donde se va a manifestar esta protección de la honra y la dignidad, vamos a tener también que ver aquellas famosas teorías que se elaboraron en aquella corte que era conocida como la corte Warren, porque el nombre del presidente es la corte liberal de los Estados Unidos, en donde entre la década del fines de los 40 y y y los 60 y mediados de los 60 casi 70 desarrolló todas esas sentencias que tanto aporte hicieron contra la discriminación racial, contra el reconocimiento de derechos, que fue en un caso en donde se analizó esa primera enmienda, en donde se reconoce lo lo claro que es para una sociedad democrática que haya libertad de expresión, porque acuérdense que no hay respeto a los derechos humanos si no hay democracia, pero no cualquier democracia. Y ustedes van a ver que muchos de los articulados que tienen los pactos internacionales y especialmente nuestro pacto de San José de Costa Rica, hablan como forma de comparación de cómo debería ser la actuación y habla en una sociedad democrática. Pero hay muchos países en los contextos históricos, sus mismas constituciones lo han denominado república democrática, como lo era la la antigua Alemania del Este, república democrática de Alemania, pero resulta que nadie podía salir y si salían sin permiso y querían subir al muro los acrebillaban a ametralladoras. Entonces, ahí da a entender en esa construcción, también en sus opiniones consultivas, que esa sociedad democrática que se refieren los pactos son esas sociedades que respetan los derechos fundamentales y los derechos humanos. Sobre todo porque a partir, como decíamos, de los juicios de Nuremberg, la dignidad humana empezó a tener eficacia jurídica para su protección. Dejaron de ser meros derechos subjetivos. Y aquí un poco se da esto que decíamos al principio, porque por lo general puede que en ámbitos privados pueda darse, digamos, una afectación, quizás a veces discutiendo con amigos, o los amigos nos ofenden, o en nuestro ámbito familiar, pero no sale de ese ámbito quizás intimidad, a diferencia de cuando ya esto se hace, tiene mayor trascendencia pública, y es en donde, bueno, ya no solamente juega esa autoestima que hablábamos como honra, sino también esa reputación sobre que los terceros puedan vernos, porque alguien nos está acusando de cometer acciones que son repelidas ante la ética social, y a veces acciones que están reprochadas por los textos legales penales. Entonces, esto se da muchas veces cuando se utilizan medios masivos, y en donde entra a jugar este factor de la libertad de pensamiento y de expresión, porque ahí hay que conjugar bien lo que decíamos estos dos incisos de la protección y la honra, sobre todo en el once, cuando en el inciso tres dice que toda persona, de esos dos incisos anteriores que hablábamos, del respeto a su honra y reconocimiento de la dignidad y a que no tenga que tener injerencias abusivas o arbitrarias o ataques ilegales a su honra y reputación, el inciso tres nos dice, tiene derecho a protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. A su vez, el artículo trece dice que toda persona tiene derecho a pensar y expresarse libremente, y que comprende esa libertad de buscar, recibir, difundir informaciones, ideas, y que tiene un doble un doble discernimiento, ¿no? No solamente informar, sino también el derecho a que seamos informados, porque estamos en una sociedad democrática de la que hablábamos, y donde la transparencia de los actos públicos es la clave esencial para que un estado sea considerado democrático, además de respetar los derechos fundamentales y derechos humanos, en lo que es la concepción de los sistemas de protección internacional de derechos humanos. Entonces, por eso muchas veces no se puede censurar, aunque se esté diciendo cosas que pueda afectar esa autoestima de la honra, o esa reputación sobre cómo nos miran y nos consideran los terceros. Por eso dice claramente que no se admite ningún tipo de censura. Pero, como tiene que haber una armonización, y si bien podemos hablar a veces que en los casos concretos puede haber ese choque que bien lo desarrolla el maestro Robert Alexis, la teoría de los derechos fundamentales, en donde dos principios de jerarquía superior pujan por prevalecer en un contexto concreto y donde se debe hacer ese ejercicio ponderativo, vamos a ver que a pesar de ello, como dice el artículo 3, el artículo 3, perdón, del artículo 11, que toda persona tiene derecho a protección de la ley con estas injerencias, los estados, cuando aprobaron el pacto de San José, también hablan de que no se puede restringir censurando, pero si habla de responsabilidades ulteriores, cuando no se puede ponerle un bozal al que habla, ese que habla excede la razonabilidad del ejercicio del derecho, o la proporcionalidad de ese ejercicio de derecho, ¿por qué? Porque puede ser, estar expuesto a sanciones que fijen las leyes para asegurar ese respeto a los derechos de la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, o la orden público, la salud a las morales públicas. Y eso también lo dice, si ustedes van a ver, y tienen ahí a mano una, un pacto a José, vayan al artículo 32.2 de la Convención Americana, y dice en forma global, que todos los derechos y garantías establecidas en la Convención, solamente están limitados por otros derechos igualmente protegidos, por la seguridad y la moral de todos, y las justas exigencias de bien común de una sociedad democrática. Entonces, ven el valor que tiene el concepto de sociedad democrática, que muchas veces se lo deja como obador, ¿no? Pero es lo que fundamenta y llena de contenido a todas estas pautas. Y por una cuestión de tiempo voy a hablar de dos casos que justamente han sido con Argentina, en donde se han desarrollado esos límites de tensión en el sistema interamericano, entre lo que es ese derecho a la honra y la reputación y a la injerencia en la vida interna, y lo que es la tensión que se da con la libertad de pensamiento y expresión, sobre todo en estados democráticos. Me voy a referir al caso Kimmel, fallado en el 2011, Kimmel contra Argentina. Kimmel era un periodista que después que vuelve la democracia a la Argentina, después de la dictadura militar, escribe sobre un juez de uno federal, pero que de una jurisdicción de los alrededores de Buenos Aires, a los cuales se había denunciado la desaparición de unos monjes, de un convento, por parte, bueno, de todo lo que fue, esos delitos de esa humanidad que cometió el Estado argentino, mediante ese gobierno de facto militar, cívico, militar, y que ese juez, en esa época, así como se decían los jueces nazis, ¿se acuerda que decían, nosotros cumplimos con no dio curso a los habeas corpus, no investigó esas desapariciones, y escribió un libro, nombrando al juez que con la vuelta a la democracia seguía ejerciendo la función. Obviamente ese juez se sintió agraviado, y lo primero que acudió a decir, aquí no solamente me he injuriado, porque no ha dicho cuestiones que afectan mi honor, pero que no son delitos, sino está diciendo que he cometido prevaricatos, que he sido cómplice de esas desapariciones, al no investigar en el momento oportuno, y lo denunció conforme el código penal existente, porque que tenía un argentino que tenía un capítulo que se llamaba el derecho a la honra, y a la reputación, o delitos contra el honor, más precisamente. Pero, ¿qué pasa? Hasta esa época, ese código penal argentino tenía normas muy abiertas, y ustedes saben que por ese artículo, nul un crimen, nul un pena, sin leg estricta, cuando son tipos penales, tienen que ser estrictamente bien tipificados. Kimmel fue juzgado y condenado penalmente, por haber, digamos, afectado a la honra ese juez, funcionario público, agotó la vía del país y tuvo que ir a la vía internacional, o sea, al sistema interamericano, donde la corte interamericana le dio la razón, que se había afectado, digamos, y se lo había censurado con esos juzgamientos, porque ese tipo abierto de ley penal argentina, para proteger la honra, o la reputación, digamos, generaba de por sí censura. No, 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 no pasaba el test de proporcionalidad, y que, y la, y se saltaba lo que era proteger esa libertad de prensa, basada en criterios de la real malicia, que es una teoría que elaboró en la década del 60, la corte norteamericana, en ese caso de Nueva York, de New York Times versus Sullivan, en donde él hizo una interpretación de la primera enmienda de la constitución norteamericana, y dijo que prácticamente, si bien no es un derecho absoluto, pero para que se pueda juzgar, digamos, una información que se daba, porque también hacía alusión a lo que eran los conceptos democráticos, hay que, en cierto modo, demostrar que esa información era totalmente consciente, quien la daba, sabía que era una falsedad, o lo que hoy podríamos llamar que ha tomado mucha nota en los últimos años, sobre todo con estos entornos tecnológicos, que se llama la fake news, las noticias falsas, pero no noticias falsas, que se puede cometer por una accionar negligente de no verificar fuentes concretamente, sino por profesamente querer dañar a alguien en su honor y su reputación. En todo esto, también juega esa doble naturaleza que tiene la libertad de expresión, que ha sido establecido en los fallos de la corte interamericana, que es una naturaleza subjetiva, en donde para ver si se dan esos casos de excepcionalidad, que puede haber exceso en el ejercicio de esa libertad de pensamiento o expresión, y hay otra objetiva. La otra objetiva es la que justamente habla del entorno y de la importancia que tiene medios libres que proporcionen información a toda la sociedad, dentro de lo que es una sociedad democrática. Ahora bien, también habla de ese concepto subjetivo y objetivo en cuanto a que hay que distinguir la calidad de los sujetos. No todos los sujetos tenemos una misma protección de la que habla el artículo once, por ejemplo, de la de la convención americana y que ustedes van a encontrar artículos de similar corte en sus constituciones políticas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se interfiera y se agreda arbitrariamente el honor y la reputación de un ciudadano común que se trate de un funcionario público, de cualquier jerarquía en cualquiera de los tres, de las tres estructuras republicanas de poderes que tienen los estados democráticos. Porque quienes están en cuanto a cumpliendo funciones públicas, manejando intereses públicos de toda la comunidad, sean jueces, sean presidentes, sean ministros, sean funcionarios, sean legisladores, están expuestos mayormente y su digamos derecho a defender su honor y su reputación está más debilitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sociedad democrática es válida a la crítica de la de la gestión de las funciones públicas. Porque para poder después, digamos, realizarse las campañas políticas y electorales para elegir las autoridades auténticas, legitimadas, de origen y de ejercicio, es necesario que se puedan discutir las ideas que interesan al contexto social. Por eso, muchas veces es muy escotado lo que son, es la intimidad de aquel que está públicamente expuesto por cumplir una función pública. Y eso lo dicen en estos fallos, en este fallo, quien me lo decía sobre ese juez que se había sentido herido y había denunciado penalmente a este periodista que había escrito ese libro donde se lo acusaba de no accionar en cuanto a la desaparición de personas durante la dictadura militar. Ahora bien, no es tan pacífica la jurisprudencia en la corte interamericana porque unos años después ese fallo, Kimmel, para quien no lo sabe, condenó a la Argentina y se refirió, no a porque esté, digamos, sancionada, excesos de la libertad de expresión en materia penal, sino claramente lo dice la corte interamericana, es por la terminología empleada en los artículos 109 y 110 en el capítulo de delitos contra el honor, que eran muy abiertos, que violaba ese con esa legalidad que dice de nul un crimen, nul un pena, sin lega estricta. Entonces, allí consistió la violación y porque la Argentina fue condenada, pese a que durante la sustanciación ante la Comisión Interamericana, el Estado argentino se allanó, en muchos de los aspectos, incluso pagó una indemnización. Pero más adelante viene otro periodista de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que critica de malversación en la administración de un club del pueblo, de la comisión directiva, que se llamaba Memoli, y que también es denunciado penalmente, pero ya cuando regía ese cambio legislativo que la Argentina para cumplir con la sentencia Kimmel, tuvo que realizar el Congreso, digamos, modificando esa textura lingüística inapropiada, que para la corte interamericana generaba censura. Allí, Memoli no tuvo la misma suerte que Kimmel, porque le dijo la mayoría de la corte, fue un fallo dividido, intraamericana, mire, no es esto igual que Kimmel, porque a Kimmel lo juzgaron con un código que generaba censura en su texto. En cambio, a usted lo juzgaron con el código nuevo que el Estado argentino lo modificó a esos artículos, justamente siguiendo el cumplimiento de lo de lo de las obligaciones que impuso la corte interamericana. por lo tanto, usted fue bien juzgado. Sí, condenó a la Argentina en algún aspecto, porque el proceso fue largo, no como Kimmel, porque consideraba que había vivido censura, sino porque se cedieron los plazos razonables para esa condena. Bueno, no sé qué otro aspecto, vamos a ver, no quiero excederme en el tiempo, pero como soy el último orador, voy a usar un poquito para no salirme de contexto. Entonces, vemos cómo juegan estas cuestiones, estas cuestiones vinculadas a lo que es la honra y la reputación. Ahora, sabemos que es importante porque las relatorías actuales de la Comisión Interamericana, a veces no están en sintonía con estas doctrinas que ha establecido la Corte Interamericana, no solamente estos casos de Argentina. Estos son los últimos, y lo bueno es que se podía ver la diferencia entre uno y otro, porque eran de facetas muy parecidas entre Kimmel y Memoli, pero ha habido casos también que se han ido elaborando antes y después de estos, como en el caso de Ibex Rosten, o en el caso de Ricardo Canese, en los cuales fueron estableciendo estándares, estándares vinculados a la libertad, a la libertad de expresión, pero a su vez estableciendo el alcance del artículo 11 de lo que implicaba esa protección de la dignidad y de la honra del artículo 11. Por ejemplo, cuando la Corte Interamericana empieza a elaborar esa tensión que hay entre estos dos principios de protección del sistema interamericano, la libertad de expresión y lo que es lo referente a la a la protección de la honra y la dignidad, en sus considerandos reconoce que hay un conflicto en el caso de ese derecho a la libertad de expresión, pero también marca que había un tema de interés público, como era la desaparición forzada durante la época de la dictadura, y lo que es la honra, pero vinculada a funcionarios, en donde la Corte reconoce que la libertad de expresión, como el derecho a la honra, los dos están acogidos en la convención o en el pacto de San José, y resisten suma importancia, y hay que garantizar el derecho de ambos. Por eso dice que la prevalencia de alguno en determinados casos, dice en el párrafo 51, especialmente, va a depender de una ponderación que se haga a través de un juicio de proporcionalidad. Y que ahí se va a encontrar la solución al conflicto que se presenta entre ciertos derechos que requieren el caso, con la causística concreta. Ustedes saben que no hay fórmulas abstractas. Los mismos textos en abstracto de los pactos internacionales son guías. Obligatorias, sí, pero que su contenido lo va a llenar la causística de las circunstancias y del contexto concreto en que se produce la supuesta lesión o afectación. Entonces, en ese caso, Kimmel, ustedes van a ver que la Corte empieza a aplicar esas pautas propias del juicio de proporcionalidad, tan caro cuando se juegan estos derechos, para ver cuáles de los derechos es el que más necesita protección y cuál es el que tiene, que sin anularlo, tiene que en cierto modo ceder ante la evidencia de la prueba de los hechos concretos. Por eso, muchas veces, quizás las relatorías de la comisión han ido más allá. A su poco estaba en un curso que realizaba en en UNESCO, vinculada el año pasado a los estándares para jueces sobre estas cuestiones de libertad de expresión, y un poco los relatores de la comisión decían que, de cierto modo, ya para el sistema intraamericano, que dice que pueden ser las responsabilidades ulteriores fijadas por las leyes, esto implicaba que las responsabilidades interiores podían ser únicamente responsabilidades civiles y no penales, porque cualquier restricción de sanción penal implicaría censura. Pero no lo dice eso la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, en estos casos, dice precisamente que el problema no es que la restricción sea penal, sino que la restricción sea desproporcionada, ser materia penal y civil, y que además no tiene que el contexto lingüístico del texto de la normativa, de por sí, antes, por su costectura abierta, implique ya una censura previa, porque allí ya no interesa las responsabilidades interiores, van a ser viciadas. Entonces, resalta en ese sentido que ante eso, y cuando se trata de la la protección y la honra de funcionarios públicos, tiene también mayor fuerza la importancia que tiene la libertad de expresión en lo que es una sociedad democrática y la laboralidad, y una elevada responsabilidad que entraña para quienes ejercen la función de comunicación social. Por eso el Estado no solamente debe minimizar esas restricciones para de afectar la digamos lo que afecte la circulación de la información, porque ahí ya estaría entrando en censura, sino que tiene que buscar esos equilibrios mediante un test de idoneidad y adecuación, mediante un test de necesidad, y mediante un test de proporcionalidad en sentido estricto, para encontrar la razonabilidad, porque en definitiva de lo que se trata, en esa tensión de estos derechos, es cuando se exceden los marcos razonables, y eso únicamente se va a determinar cuando se aborden los casos concretos. Voy a consultar al moderador cómo estamos de tiempo, estimado. Estamos sobre el tiempo, estimado Eduardo, pero si se gusta pedir un pedido. Bueno, creo que con esto un poco hemos visto en líneas generales, el problema importante aquí no es que hable yo, me gustaría que participemos con dándole paso a los cursantes para, bueno, alguno que quiera plantear el tema, hacer una pregunta, con mucho gusto, en estos últimos minutos quedó a enteras de disposición, veo manos, varias manos levantadas por allí. Sí, profesor, vamos con Janet Salas, que levantó primero la mano. Le escuchamos, doctora. Gracias, doctor. Siempre es un placer escuchar las intervenciones y ponencias del doctor Luzga, realmente son sumamente clarificadoras en los temas. Doctor, yo quisiera que por favor me ayude orientando en la siguiente o reflexionando sobre el siguiente supuesto. Se ha hablado, usted nos ha hablado sobre el tema del derecho al buen nombre y el derecho a la reputación. ¿Cómo queda el derecho al buen nombre y el derecho a la reputación que tienen los jueces en sus funciones, que son servidores públicos, que son servidores del Estado, cuando a través de las redes sociales se ataca sus actuaciones cuando no son favorecidas las sentencias a determinada persona? Y justamente también cuando se tiene un órgano administrativo y de control que precisamente anda pidiendo que las denuncias, que si es que hay denuncias en contra de los jueces, se las hagan, ¿no? Cuando obviamente ahora ya en Ecuador está reformada esta parte de la, de las, de los errores que pueden cometer los jueces y que ya se los hace con previa disposición o previa, previo pronunciamiento de un juez superior, que eso no lo teníamos hasta hace unos meses atrás. Ahora, cuando los temas privados de determinado, esa es la una idea. La otra idea, cuando un tema privado de cualesquier ciudadano, el mismo se encarga de hacerlo público a través de las redes y obviamente esto genera una serie de cuestionamientos o de juicios de valor de parte de la ciudadanía, ¿se está atentando o no se está atentando a este derecho al buen nombre y a la al derecho que tenemos a la buena imagen a una y a una buena reputación? Me gustaría escucharle sus ideas, doctor, a este respecto. Muchas gracias y felicitaciones por su ponencia. Muchas gracias. Bueno, voy a ver si puedo satisfacer sus preguntas. Entiendo que usted me pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, un juez saca una sentencia y alguna parte disconforme, un colectivo disconforme, le dice que todo, entre comillas, por las redes sociales. Le dice, este juez es un corrupto, este juez es patatín, patatán, puede ser, pero hay que, con esa mirada, mire usted el caso Kimmel, la persona que se sentía agraviada era un juez y el Estado argentino fue condenado. Hay que reconocer esa, ese, para, porque usted para ponderar, como dice a Alexi, dicen otros, para hacer ese test de proporcionalidad, tiene que, en cierto modo, medir los valores y las interferencias entre esos esos principios que están en colisión en cuanto a los sujetos, en cuanto a los contextos, en cuanto a todo lo que conforman los elementos fácticos del caso, más allá de las normativas. Y empieza a ser, bueno, Alexi lo hace con una fórmula del peso, otros lo hacen con principios de armonización, etcétera, etcétera. La Corte Interamericana, medio que sigue el método del Tribunal Constitucional Alemán, medio que sigue el método Alexiano, con su propia impronta, pero hay que aceptar las críticas, porque estamos cumpliendo funciones públicas. Ahora, obviamente, que eso no es ilimitado, cuando hay esos excesos, bueno, el juez tendrá también que justificar que pese a la importancia que tiene la libertad de expresión, hay ciertos márgenes de tolerancia que están en los estándares mismos de el que ha fijado la Corte Interamericana como intérprete del Pacto de San José de Costa Rica, o que puede haberlos fijado, en el caso usted de Ecuador, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional de Ecuador. Entonces, acuérdese que aquí, la forma, decía un gran juez norteamericano del principio del siglo XX, la década del XX, Charles Evan Hughes. La Constitución de Estados Unidos es lo que los jueces, estamos bajo Constitución, por lo tanto, la Constitución de Estados Unidos es lo que los jueces dicen que es, porque, o la Corte dice que es, porque en definitiva, la opinión mía o suya de lo que crea leer de algún pauta del contenido en la Constitución de Montecristi no va a tener el peso que se lo dice la mayoría del Tribunal Constitucional, en un caso concreto. Entonces, aquí, por una cuestión, como decía Joseph Ras, el derecho a una construcción autoritativa. Las razones muchas veces se imponen por criterios de autoridad que establecen las leyes, como que tampoco nos puede gustar una sentencia de la Corte Interamericana, pero ese será el estándar, hasta que venga otra integración, con otra visión, y la cambie, y esos criterios se modifiquen. Por eso es válido criticar, porque si no, esos criterios serían dogmáticos y nunca se modificarían. Es válido que los tribunales modifiquen sus doctrinas, porque todas son construcciones humanas y de falibilidad. Ahora, ¿qué pasa con lo que usted me dice? Si yo soy juez, tengo un ámbito de intimidad, por ejemplo, en mi familia, que no me gusta que me molesten, que se metan, que me critican el trabajo, pero tengo que saber que porque me voy a mi casa no dejo de ser juez. Como dice el código de ética iberoamericano, para el juez iberoamericano, que lo ha aprobado la cumbre iberoamericana, donde uno de los autores ha sido mi maestro, el mentor, el doctor Rodolfo Luis Vigo, junto con Manuel Atienza, otro gran jurista español, establece que esas conductas, aunque son conductas privadas con incidencias públicas, por más que sean privadas, como la realiza alguien que tiene una función pública y un juez la tiene, entonces todo lo que haga, aunque no lo haga en cuestiones vinculadas a lo que es la específica cumplimiento de las funciones públicas, va a tener una repercusión social, porque en definitiva, lo que es un cumplimiento de la obligación ética que tenemos los jueces, ese cumplimiento no lo va a decir, ni la ley, no lo va a decir concretamente, ni el código penal, ni el código civil, más allá que pueda haber o no delito en esas cuestiones, lo va a decir lo que ellos le llaman, lo que piensa un observador razonable, que es el pensamiento medio de esa comunidad, en donde lo que haga ese juez también fuera de sus ámbitos tribunalicios, diga, bueno, yo voy a confiar que esta persona sea la que después me juzgue a mí y diga que debo ir preso, que debo pagar o no pagar, si este en su vida privada anda en los cabaret, anda tomando alcohol, habla, es mal hablado, entonces eso es lo que es la exposición pública, se llaman cuestiones privadas con incidencias públicas, prácticamente los que cumplimos, yo hace 16 años que entero la corte superior de justicia de un estado federal, que es Santiago del Estero, y los fallos que dicta mi tribunal únicamente pueden ser pueden ser recurridos ante la corte suprema de justicia de la nación, excepcionalmente, prácticamente lo que pasa en Santiago del Estero, y es competencia de la justicia provincial, termina con los fallos nuestros. Entonces, eso también hace a que, como personas, tengamos que tener mucho cuidado en lo que hacemos en la vida pública. Entonces, como usted dice, yo como juez, se sabe que un juez cobra tanto, y saco fotos que tengo un Roy Rogers, que tengo esto, y que tengo unas mansiones en Hollywood, en Estados Unidos, entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo este con el sueldo de juez? ¿Se compra eso que vale millones de dólares? ¿Cómo hace? Entonces, por eso también, eso, por ejemplo, podría generar ese tipo de reproches, o exponerse necesariamente a que, y además estoy abriendo las puertas, no es que ha habido interferencia ilegal o arbitraria, sino que yo estoy sacando mi intimidad hacia lo público. Es otra cuestión que hay que tener en cuenta para valorar. No sé si con esto respondo a su pregunta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos con la pregunta de Jorge Jativa Pasos. Lo escuchamos, Jorge. Buenas noches. Mi consulta es acerca de los delitos de injuria y calumnia. Actualmente en el Ecuador se discute la despenalización de la injuria que está como contravención y de la calumnia que está como delito de acción privada. Hay un proyecto de ley que elimina estos dos tipos penales. La protección de la honra y del buen nombre en los estándares del sistema interamericano. ¿Demanda que se castigue como tipo penal, como delito, la calumnia? ¿O es dable esta despenalización que ha propuesto el gobierno? Y mi segunda pregunta es acerca del nivel de tolerancia que exige, que exige la Corte interamericana en su jurisprudencia a los políticos, sobre todo respecto a las críticas de la sociedad civil. ¿Ese mismo nivel de tolerancia es exigible también a los jueces, que que son también pues funcionarios públicos? Bien. Con cada muy clara su pregunta y un poco lo que habíamos hablado durante durante la clase, ¿no? En cierto modo, no está prohibido del todo, digamos, que esa parte del texto, de tanto que está en el artículo 11, inciso 3, como en el inciso 2 también, o 3 del 13, que habla de responsabilidades ulteriores. No hay censura, ojo, yo no te puedo censurar, pero si vos no te excedes después y te excede esa proporcionalidad que hablábamos, que hace la razonabilidad, puede ser que seas objeto de sanciones siempre que estén legisladas las leyes. Ahora, en el caso argentino, estaban legisladas, pero al principio estaban mal legisladas. Hay que estudiar bien hasta cuál era el alcance. Y la tendencia actual, porque también han variado las últimas integraciones de la Corte Interamericana, usted ve que han modificado también muchas de sus jurisprudencias, porque lo que antes era mayoría pasó a ser minoría, como por ejemplo el caso de la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano en el artículo 26, que antes no se admitía a la mayoría, y hoy la mayoría de la Corte empieza a establecer que sí puede ser como que la víctima pueda alegar la violación en el artículo 26. Eso a partir de ese cambio de integración que vinieron, porque los jueces tenemos paradigmas. Paradigmas que ningún juez tiene de un repollo. Todos los jueces, después que nacemos, nos formamos en un ámbito familiar, vamos a un tipo de colegios que pueden tener alguna tendencia ideológica, vamos a universidades que pueden tener tendencias ideológicas, religiosas, etcétera, etcétera. Y eso va conformando nuestras subjetividades. Entonces, por eso también se habla. En Estados Unidos es muy común hablar los jueces conservadores y los jueces liberales, que son formas de visiones que, cuando se trata de jueces, no se les llama ideológicos como los políticos, sino se les llama paradigmas. Entonces, en esa visión es la que se va a conformar esas miradas. Y la tendencia actual es que cuanto menos se utilice sanciones penales para generar esas responsabilidades ulteriores, mejor. No las prohíbe, pero sí deben ser muy restringidas porque se trata de uno de los derechos más esenciales, más esenciales en lo que es la constitución de una sociedad democrática. Si no se puede criticar las acciones de los funcionarios públicos, no hay democracia. La democracia es un debate para que después la sociedad pueda optar. Pueda optar a quien quiero que me gobierne en un periodo determinado. Así que hay una fuerte tendencia, sobre todo de la Comisión Interamericana, a que cuando se trata de cuestiones públicas y de cuestiones vinculadas a gestiones del manejo de la cosa pública, sea juez, sea legislador, no importa. Son personas públicamente expuestas por la función que cumplen. Y por lo tanto, digamos, se restrinja al máximo lo que son las sanciones penales. Y después, si se puede probar y justificar excesos en el ejercicio, en los casos que establece la misma convención y los estándares que ha generado la Corte Interamericana, porque ha habido que pueda generar responsabilidades subteriores, aplicando esa teoría de la real malicia o de las responsabilidades subteriores, porque, digamos, ha habido una negligencia total que no le ha importado el derecho de los demás, que dice el 32.2 del Pacto de San José. Entonces, ahí sí. Pero no está, como vuelvo a decirle, absolutamente prohibido, al menos hasta ahora en la jurisprudencia de la Corte. Pero sí, hay que ser muy cuidadoso. Cuando se trata de sanciones penales, ¿no? Bien, bien. Muchísimas gracias, estimado Eduardo. Voy a hacer, antes de continuar, veo que tenemos un par de preguntas adicionales. Permítanme, por favor, apreciados cursantes, compartirles precisamente a propósito del trabajo que viene desarrollando el doctor Eduardo Yugdar. Me gustaría compartirles una invitación para que pudieran ustedes acompañarnos el próximo 7 de junio en la presentación de la obra de autoría del doctor Eduardo Yugdar, que es la mora en el proceso de restitución internacional de menores. Este evento académico va, además, a contar con la participación del doctor Rodolfo Vigo, ¿sí? quien ha realizado el prólogo de la obra, y también del profesor Andrés Briseño, quien escribe el prefacio. Como lo decía, el evento se va a realizar el 7 de junio a las 6 de la tarde, hora argentina, ¿verdad, doctor Eduardo? Claro, que son dos horas más que el Ecuador. Que serían a las... Cuatro del Ecuador. Cuatro PM. Perfecto, perfecto. Eso, y bueno, estaremos también compartiendo en las redes sociales de Latin Juris el enlace para que pudieran unirse. Bien, tenemos un par de preguntas más y para ir cerrando, lo escuchamos, estimado José Villalobos, y luego Diego Ramírez. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Mi pregunta puntual va dirigida hacia los límites y el alcance de la protección hacia la honra y la dignidad en el entorno del debate político, principalmente, del debate parlamentario. Como sabemos, el Parlamento, al ser el seno del debate nacional, del debate de los asuntos públicos del país, da pie a muchas de estas situaciones que pueden perjudicar o vulnerar de alguna manera la honra y la dignidad de algunas personas. Particularmente, quiero referirme a un caso del expresidente y del exsenador Álvaro Uribe Vélez aquí en Colombia, donde precisamente uno de los casos que él lleva, o de los procesos que él lleva en su contra, es en ejercicio del debate parlamentario y hace dos años, en relación a una intervención que hizo, refiriéndose a su opositor, o su más pérdido opositor, que es el senador Gustavo Petro, como un sicario moral. Y decía en ese momento, hace dos años, que prefería un guerrillero en armas a un sicario moral. Y con estos términos lo acentuaba, como sicario, sicario, sicario. Entonces, quisiera que nos pudiera precisar o, sí, referir a ese tema de la libertad de expresión en el entorno del debate parlamentario. Bien, José, por lo que me has comentado, debes ser de Colombia. Allí, bueno, en lo que vos me preguntas, por ejemplo, muchas de las, de los lineamientos que tienen, sobre todo los que conforman uno de los ámbitos más democráticos del Estado republicano, que es el Parlamento, bueno, para poder ejercer, digamos, esa función, y donde se pueda jugar ese debate democrático que debe existir para buscar las mejores herramientas para construir el bien común, la mayoría de las constituciones políticas establecen un sistema que se le llama inmunidades. Aquí en Argentina, por ejemplo, la Constitución actual, y las anteriores también la tenían, le otorgan a los altos funcionarios, algunos jueces, otros a los legisladores, inmunidades. Sobre todo, la inmunidad que se ponen a los que componen, digamos, el Parlamento, las asambleas parlamentarias, es la inmunidad de palabra. Es decir, ¿cómo puedo yo discutir si voy a tener que estar cuidándome cada palabrita que digo porque me van a acusar de alguna injuria, de alguna calumnia? Entonces, ¿cómo que hay un permiso que en ese ámbito de discusión, en cierto modo, entra a jugar esa inmunidad? Así como en otras cuestiones hay una inmunidad de arresto también, y por eso existen los juicios políticos. Es decir, si se quiere a alguna de estas autoridades, por alguna cuestión, detenerlas, como tienen esas inmunidades, hay que destituirlo para que pierdan esa, porque mientras está en funciones, haya hecho lo que haya hecho, goza de esa inmunidad. Algunas constituciones han acotado el alcance de esas inmunidades. Y dicen, no, bueno, pero si hay un delito fragante, si en medio de la discusión saca un arma y lo mata al que está discutiendo, al opositor que está discutiendo en el Congreso, digamos, en esos casos la inmunidad de arresto no requería. Entonces, antes, sí, antes había que esperar que se haga todo ese proceso de institutorio para quitarle esa calidad de legislador y al quitarle esa calidad perdía, por ende, las inmunidades que tiene. Por eso es más complicado todavía en esos ámbitos. Aquí en Argentina, hace poco, la que es presidente del partido opositor, que antes estaba en el gobierno, lo acusaba a los ministros actuales, diciendo que en la Argentina se han comprado todas las vacunas habidas y por haber, de todas las marcas de todos los países, menos la Pfizer, porque la Pfizer habría dicho que los ministros de salud y el presidente le habían pedido un retorno para que compren las vacunas. Hace pocos días, la misma empresa norteamericana sacó un desmentido, pero los asesores, por ejemplo, de lo que son gobiernos aquí hoy, están evaluando si va a haber una denuncia penal o si solamente van a hacer una denuncia civil de reparación por haberles dicho coimeros, o que estaban cometiendo, percibiendo, digamos, situaciones en las cuales recibían actos de corrupción. Entonces, eso es un poco lo que juega, pero por lo general en los debates políticos, como también hay, por ejemplo, disposiciones en los códigos procesales, que las cuestiones vertidas en juicio, aquí en Argentina, lo que se dice en las partes, en el juicio, por el fragor de la discusión, etcétera, etcétera, no constituirán delitos que en otros ámbitos sí lo constituirían en este tipo de cuestiones de injurias y calumnia. Ok, muy bien, estimado Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias también a todos los participantes que estuvieron atentos hasta este momento, como lo decía, ah, bueno, por aquí, Diego Rabínez había levantado la mano, pero, como la bajó, pues, la presidenta, lo escuchamos, Diego. La ha vuelto a levantar, así que ha recopido la derecha. Tengo un problema de conexión. En principio, el señor Hugo, felicitarlo por su gran ponencia, realmente muy clarificadora. Y mi duda, más que todo, va a conocer, tal vez, su criterio con respecto al artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y más que todo el tema del morir o de la muerte con dignidad, que también recientemente el Tribunal Constitucional colombiano y también el peruano, a partir de esa interpretación del artículo 11 y de la muerte digna, han inaplicado normas de naturaleza penal, como, por ejemplo, el homicidio piadoso. Quisiera saber cuál es su criterio respecto al ámbito o al espectro de la dignidad en cuanto se refiere a la muerte digna y la inaplicación de normas de carácter penal. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de las tendencias ordinarias, porque comprenderán que yo también soy magistrado, ¿no? Y a veces son cuestiones que pueden llegar al ámbito de mi decisión y si me expreso muy decididamente, se puede ejercer la docencia, pero limitada a que no afecte mi investidura, ¿no? Eso por mandato constitucional. Pero hay tendencias. Es como el tema del aborto no punible. Los que se basan en aspectos, sobre todo científicos, criterios estrictamente científicos que hacen a lo que es la función de las cuestiones de medicina, ellos son muy contrarios a lo que es la muerte digna. La muerte digna porque dicen que, bueno, que sus juramentos son hipocráticos, son los de hacer lo imposible para mantener la vida. Mientras que los que lo ven desde un enfoque más filosófico y humanístico, dicen que, bueno, habrá que ver el caso concreto hasta qué punto preservar la vida de algo que ya no tiene vuelta, porque también científicamente dice que entró en un coma, que no va a salir más, pero que el cuerpo está sufriendo. Y es, entonces, esos sufrimientos pueden generar que se conviertan más allá que en un acto de preservar la vida, en un verdadero acto de tortura o más que de tortura de actos crueles o inhumanos que también están censurados por los tratados internacionales, ¿no? Todavía no ha llegado un caso concreto a la corte, pero aquí en la Argentina, por ejemplo, aquí en la Argentina se han dado los casos de esas personas que tuvieron un accidente y fueron puestas en un en un aparato y ese aparato les mantenía la vida como vegetales. Y en cierto modo la Corte Suprema ha abierto margen de aceptabilidad porque también dice que entran en juego otros derechos como el derecho a la libre determinación de mi personalidad. Entonces, si es que había una una un instrumento de última voluntad reservado en una escribanía que son actos de última voluntad que una persona puede hacer, no necesaria testamento, sino lo que él quisiera que pase en caso de que se den esas cuestiones en el tel no podría ser consultado sobre sus aspectos a sus derechos personalísimos si esa persona hubiera puesto por ejemplo que le desconecten él esos aparatos que lo mantienen con vida, bueno, la Corte aquí accedió accedió a cumplir con la voluntad de esa persona una vez que desde la ciencia digan que es algo irreversible. Pero cuando hablamos de mujer te digna hablamos algo más, es como más diferente, ¿no? Evidentemente como pasa en Holanda por ejemplo y esos países que mucha gente elige a ir cuando entran en esas cuestiones terminales porque está legalizada es digamos que le vayan preparando la muerte quizás nuestras tradiciones todavía en Latinoamérica hace que un poco se mire con recelo pero creo que esto también pasa por una cuestión de proporcionalidad y razonabilidad ¿no? en la cual haya que establecer esa verdadera necesidad y adecuación para establecer si en determinados casos forzar a una persona a seguir viviendo cuando ella ya ha dicho que en casos especiales no lo hagan y esperar hasta que dé el último aliento y para llegar a ese último aliento a pesar de que en muchos casos esté inconsciente se escuchen ustedes nosotros sabemos que personas inconscientes se quejan a pesar de su inconsciencia porque está sufriendo entonces si no entra ya en un círculo que se convierte en que legalicemos actos crueles e inhumanos basados en que estamos queriendo preservar la vida ¿no? esas son las cuestiones que tenemos que ponderar muy interesante muy interesante y de hecho esa es la la discusión que que a la que queremos incentivar a los participantes que nos siguen a través de esta sesión de zoom y también de las redes sociales muchísimas gracias una vez más estimado Eduardo por acompañarnos en esta conferencia profesor para nosotros ha sido un honor les cedo la palabra para que pudiera despedirse de de esta audiencia muy bien el agradecido soy yo porque siempre digo ¿no? este cuando tenemos que dar ponencias es hacer un un ejercicio dialéctico en muchos casos sobre todo cuando hay estos espacios en que pueden participar quienes cursan porque también se aprende mucho se aprende mucho de los que cursan ¿no? nosotros como seres humanos no somos ni ni el juez Hércules de Roland Working que se conocía todos los ordenamientos jurídicos todos los principios morales filosóficos y jurídicos pero era un semidios entonces nuestra fragilidad humana hace que siempre estemos en un constante proceso cognoscitivo y esto obviamente para mí es un gusto poder conversar con ustedes decirles lo que sé pero también llevarme lo que ustedes me me dejan con dudas y hacen que me siente a investigar más en profundidad ¿no? así que muy agradecido y muy agradecido a la teñores al director a Damián Armijos por las invitaciones para mí siempre es un placer estar con todos ustedes que tengan muy buenas noches excelente muy buenas noches igual muchísimas gracias y con todos ustedes apreciados cursantes nos veremos el día de mañana quiero anunciarles que este día miércoles nos conectaremos a las 17 horas 30 no para iniciar estrictamente las clases las clases van a seguir a partir de las 6 pero este día miércoles miércoles de esta semana y también el jueves de esta semana vamos a conectarnos a partir de las 17 horas 30 con la finalidad de contar con dos invitados la primera invitada es la doctora Adriana Rodríguez ella va a presentarnos una propuesta que está lanzando la universidad andina Simón Bolívar es una maestría es una propuesta de maestría muy interesante sobre derechos de la naturaleza los colegas que nos siguen desde Ecuador pues saben que en nuestra constitución se ha reconocido en el artículo 71 y siguientes los derechos de la naturaleza pero esto es algo que en cierta forma ha venido también alcanzando sus réplicas no todavía al nivel de reconocerse constitucionalmente pero sí está calando en los debates jurídicos de la región y entonces por eso a los colegas del Ecuador y de otros países queremos invitarlos para que escuchen de qué se trata esta oferta académica de la universidad andina Simón Bolívar que vimos que estaba súper interesante y como estamos hablando de derechos humanos queremos de una vez pues que existe esa posibilidad de que quienes tengan interés pudieran tener información sobre esa maestría en derechos de la naturaleza y el día jueves igualmente a partir de las 5 y 30 de la tarde en cambio vamos a hemos invitado al doctor Eduardo Astrein para que por sí mismo o por intermedio del coordinador de un programa de doctorado igualmente pudiera presentarles a ustedes esta oferta académica se trata de el doctorado de la universidad de Guanajuato un doctorado iberoamericano en derechos humanos ustedes saben la universidad de Guanajuato es la principal casa de estudios que está avalando también este diplomado y por tanto queremos que pues hubiera ese espacio para que pudieran conocer la propuesta académica los contenidos la duración los costos la fase de postulación etcétera entonces en ese contexto los días miércoles y jueves de esta semana iniciaremos a partir de las 17 horas 30 y las clases normalmente desde las 18 horas ok así que muchísimas gracias nos veremos el día de mañana a las 18 horas que tengan todos ustedes un feliz y reparado descanso y las